Hey, hey, al Capone con Fu, la disco promete el panano lleno cuete Escuchando por yo nos fuimos, nos fuimos al garete Despegamos de la cuarta aterrizón a los puertos Miro con mis palas, todos los giles ya están muertos Volando en el desierto, pa' todos los que me apoyan Agradecimiento, agradecimiento Ja, ja, yo a Fu, Alexito Dímelo, Alexito, dímelo menos Quemando buenas las ACM no dan el olor Este junte de la cuarta a la tercera Subtando tele, combinando las nujeras Ando como loco, ando siendo carretera Ando como loco, ando siendo carretera Hey, 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 al Capone, al Capone Al Capone, hey, hey Nos montamos las 4x4 con el Pamba Conectamos con la banda directamente en el aeropuerto Ganga bajando una tanda de code en el desierto Con un ojo cerrado y el otro abierto Fumando exótico de infarto de cal y el reparto Y malo, fila y de nueve lo impacto Con la musa, el pacto, todo fresh con la cara de medusa Hoy día pa' serena, mañana pa' la usa Toda la mía la usa, si en su camino te cruza Tu pones la canción y no es la tusa Tu pones la canción y no es la tusa Esa bebota me pone la mente confusa Siempre que me haces la rusa No hay excusa, por eso siempre es mi recusa Dímelo, Alexito, dímelo menos Quemando buenas las ACM no dan el olor Este junte de la cuaca a la tercera Suba cuando te llevo mirando las nujeras Ando como loco, ando siendo carretera